9-1-1, ¿qué es la emergencia? Me cayó un carro al río. Se está quemando la parte de atrás de mi casa. Se ha reportado un accidente. Me indicó que los apoyos ya fueron canalizados al lugar. Vía 9-1-1 de la Ciudad de México, una persona reporta el choque de un vehículo. En las videograbaciones se observa que conduce a exceso de velocidad, pierde el control y choca contra el muro de contención, provocando daños al mobiliario urbano. Llega al lugar la SSC, Tránsito, CEMOVI, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el heroico Cuerpo de Bomberos y la Unidad Médica. El conductor cedió a la fuga y abandonó el vehículo, mismo que fue removido. Por medio de una llamada a 9-1-1 de la Ciudad de México, reportan el choque de un motociclista. Se observa en las videograbaciones el momento del evento y desde el área de atención prehospitalaria del C-5 de la Ciudad de México, se envía la unidad médica. Arriba personal de la SSC, Protección Civil de la Alcalía Tlalpan, CEMOVI y Secretaría de Gobierno. Se brinda la atención médica al lesionado. Por medio de una llamada al 9-1-1 de la Ciudad de México, una persona reporta la volcadura de un tráiler. Se observa en las videograbaciones el paso del vehículo y que más adelante se voltea debido al exceso de peso. Arriba la SSC, CEMOVI, el heroico Cuerpo de Bomberos y la Unidad Médica. No hubo lesionados. Esto también es el C-5 de la Ciudad de México.